¡Suscríbete al canal! Simplemente por las cosas más importantes de la vida Como es pedir un turno en la manicura Como comprarte los zapatos de la última temporada De tu diseñador prevenido Vamos con el primer llamado Hola, soy Jade y Lord Una por esa solución, te escucho Necesito que me aconsejes sobre chicas Mis pecas no ayudan para nada Mi chiquito, el consejo es el siguiente Magic Miracle 3 La mejor base que puede existir en make-up Tus pecas van a quedar más lindas que nunca Y estoy viendo algunas arruguitas por ahí Pero podemos tapar incluso No te vas a tocar, también sabes lo que puedes hacer Tapártela toda y te dibujas lo que quieras encima ¡Genial! ¡Vamos con otro llamadito! Soy Shaving Love, ¿te escucho? ¿Qué haces cuando estás con un chico? Después se va y no sabes cómo te fue ¿Qué es lo que sientes o qué son? Hey Bri, no importa cómo te fue No importa qué son, lo importante es que el chico En primer lugar, tengo una billetera sumamente grande Lo segundo importante Es que tengo un auto O en su aspecto, chofer con auto Y lo tercero, importante Es que tengo una casa mínimamente de dos pisos Con tu visión, estico incluido Primero averiguate esos detallitos y después el otro Se ve, no pasa nada Vamos con la siguiente consultita Soy Shaving Love, ¿te escucho? No puede un hombre darle al amor de su vida flores solo porque sí Pero claro, a las mujeres nos encantan Las flores son hermosas, por supuesto Nos encanta después de que nos hayan regalado joyas caras con piedras preciosas Nos hayan llevado a comer al restaurante lujosos Y nos hayan invitado a Venecia, Roma y parés por lo menos unas cinco veces Después de eso, las flores son bienvenidas, claramente Es muy romántico, obviamente que sí Esto fue Shaving Love, una amorosa solución ¿Qué estás haciendo acá? Estoy terminando mi programa No, 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 Shave, nos tenemos que ir Shaving Love, ahora no tiene solución Nos tenemos que ir ahora ¿Por qué? Porque me hice un batidito y me parece que rompí la máquina de Mick Shave Así que nos tenemos que ir antes de que alguien se dé cuenta Ahí está Hola amigos de The Unmic Show Silencio Mi misión de hoy es asustar a la mayor cantidad de personas que pueda Así que me parece que eso va a estar bueno No, bueno no, va a estar buenísimo Así que no digo nada A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Muy bien amigos, creo que podemos decir que tenemos un desafío cumplido Fue increíble Bien, aunque algunos me dijeron que se van a vengar Pero no me importa, no me importa porque yo no me asusto con nada Sí, por favor Te vengo a invitar, te vengo a comentar, a ver el programa más renomal Todas las estrellas en tu televisión Es un programa, es un programa Ahora vengo yo porque ahora me toca a mí Me olvidé todas las letras pero yo soy así Es casi la hora que es la función No puedes perderte esta diversión Buenas tardes gente de You Mix Show, ¿cómo le va? Bien, alegro En el día de hoy el desafío es el siguiente Les voy a dar una pista Pero vamos a bailar Atrás de la gente Para que no nos vea y no nos descubra Lo bueno es que si bailas bien o mal, no importa Lo importante es que no te vea, que no te descubra Ok ¡Suscríbete al canal!